Y, Georgie, contame, ¿tenés novio? No, no, no tengo novio. Ay, pero algún chico que te guste, algún filito, una onda con alguien, tenés que tener. Sí, pero no te puedo contar. Ay, no te vas mala, che. Dale, que es un chico del cole. No, juega en el equipo de papá. No me digas que es tu tío. Ay, Susi, ¿qué decís? Por favor, ¿cómo va a ser Miguelito? ¿Qué tiene que ver, che? Mirá, mi vieja era prima hermana de mi viejo. Y yo no salí nada, monguino. Dale, Georgie, contame. Si no es tu tío, ¿quién es? Ay, papi, ya como un montón. Lucía, por favor, dejó casi medio plato, decíle algo. Bueno, estoy tratando de meter la cuchara desde que nació. No voy a insistir más, ¿eh? Yo era un pediatra por materia que decía eso, que no hay que insistir. ¿Y el pediatra no decía que cuando el corazón estaba ocupado la comida no pasaba? ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué es el corazón ocupado, Paula? Lo que pasa es que Susi se refiere por ella. O sea... ¿Pero ella qué? Porque ella está enamorada del goma. ¿Papá no lo sabía? ¿Qué decís, niña? Sí. No. ¿Vos con el goma? Nada que ver, rodo. ¿Qué decís? Dale. Dale, ¿qué? Si se infalame el otro, no puede soportar que Susi no sea otro equipo, che. Nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.